El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Soñita, ex concursante de la academia, reveló que padece hipotiroidismo Llevo 5 años tratándome, dijo la cantante por redacción Miércoles 20 de junio de 2018 17 domingo 17 de septiembre de 2017 Lunes 24 de julio de 2017 Domingo 3 de junio de 2018 Miércoles 30 de mayo de 2018